hola que tal mis pequeños educandos soy el chef roger y en la clase de hoy vamos a aprender a hacer unas empanadas con pasta hojaldre vamos a hacer dulces y saladas así es en los vídeos anteriores ya les enseñe a hacer la pasta hojaldre por aquí les voy a dejar un link para que vayan directamente o en la caja de la descripción como les comenté en este vídeo esta pasta hojaldre nos sirve para un sin fin de cosas y en esta ocasión toca el turno de hacer unas recetas de las más pedidas les voy a hacer unas empanadas de crema pastelera dulces pero igual pueden ustedes hacerlas de distintas cosas pueden ponerle mermelada cajeta arroz con leche que esté espesito y van a quedar unas empanadas muy ricas y también les voy a preparar unas empanadas saladas en esta ocasión las voy a hacer de jamón con queso pero de igual manera las pueden hacer de mole las pueden hacer de champiñones y un sin fin de cosas y no tiene mucha complicación así que nos vamos a ir directamente al vídeo no sin antes recordar que le den manita arriba al vídeo si les gusta la receta compartan en sus redes sociales suscribanse al canal y agregan los favoritos para que lo puedan ver las veces que quieren y también les recuerdo que ya tengo dado de alta mi segundo canal en el de aquí no cocino donde les mostraré cosas que no tienen que ver con la cocina en la parte de abajo les dejo los links para que visiten este canal también voy a abrir un canal en inglés de las mejores recetas y ahora sí los dejo con esta receta de empanadas de pasta hojaldre ahora sí estamos listos para hacer nuestras empanadas vamos a poner un poco de harina en nuestra mesa de trabajo tenemos nuestra masa lista y ahora la voy a extender un poco les voy a dejar de un grosor de unos tres milímetros aproximadamente recuerden ir poniendo la harina que sea necesaria para que no se nos vaya a pegar ni nuestro rodillo ni en nuestra mesa de trabajo tenemos lista nuestra masa al grosor que queremos ahora voy a ir cortando unos círculos que el tamaño será la mitad de esta empanada como verán podemos usar un simple bote de alguna crema o cualquier cosa que ustedes tengan a la mano se los pongo de ejemplo y apretamos muy bien obviamente si tienen algún cortador pues es mucho mejor esto en este caso tengo este y del otro lado me corta ondulado retiramos nuestros excesos de pasta y por el momento dejamos solo nuestros círculos que serán nuestras empanadas y esta masa la podremos usar otra vez simplemente la vamos a integrar vamos a amasar un poco hemos cortado nuestra masa hojaldre vean que es delgada la masa nos voy a poner un poco de queso un poco de jamón y a la de dulce le voy a poner crema pastelera y ahora vamos a pegar con huevo solo le pondré una horilla con la mitad es suficiente ya que se va a doblar vamos a doblar nuestra empanada simplemente le damos la vuelta y la cerramos y esta igual y ahora vamos a sellar con ayuda de un tenedor de esta manera me puse un poco de harina y simplemente voy a pellizcar la harina es para que no se me pegue mi empanada y ya esta sellada y aquí tenemos nuestras empanadas tenemos listas nuestras empanadas y vamos a poner un poco de harina para irlas colocando en nuestra charola donde vamos a hornear y ahora para que dame un color dorado las vamos a barnizar con un poco de limón a las que son dulces les podremos agregar un poco de azúcar en la parte de arriba para que se caramelice un poco ahora si metemos a refrigerar unos 10 minutos en lo que se precalienta bien nuestro horno esta listo nuestro horno a 180 grados después a hornear unos 20 minutos recuerden que estos tiempos dependen mucho de que tan bueno sea su horno y que temperaturas alcance realmente miremos al final como nos quedo después de 20 minutos en nuestro horno aquí están nuestras empanadas ahorita les mostrare como quedo ahora si aquí tenemos nuestra empanada terminada ya se enfriaron vamos a ver como quedo por adentro observen que se corta muy fácilmente sin ningún problema tenemos nuestro relleno nuestro queso nuestro hojaldre bien hecho esponjado y crujiente eso es todo por este video nos vemos en el siguiente recuerden que si les gusta denle like manita arriba suscribanse compartan y etc 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 nos vemos a la próxima gracias